Hola, mi nombre es Nelly Dayucra Luna, hoy les voy a presentar mi experiencia turística llamado Turismo Comunitario de Quinsacocha, Pisa. Este lugar está ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en la comunidad de Paro Paro, del distrito de Pisa, en provincia de Calca y en la región de Cusco. Está aproximadamente a dos horas desde la ciudad de Cusco hasta este punto. La motivación de conocer este lugar es que podrán apreciar la cultura viva, como por ejemplo sus costumbres, sus tradiciones, y también podrán interactuar con los mismos comuneros. En esta comunidad, las actividades que pueden realizar es la agricultura, como el cultivo de las papas nativas, y también otra de sus actividades es la elaboración y el proceso de su artesanía. Y también pueden degustar su deliciosa gastronomía, ya que es elaborado con los productos naturales de la zona. Así que todos están invitados a ser parte de esta experiencia turística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!